¡Vamos! Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo lo que voy a dar Yo soy una alabanza caminando Yo soy una alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser, en todo lo que voy a dar ¡Vamos! En todo tiempo tengo un río de alabanza a él ¿Verdad? En todo tiempo tengo un río de alabanza a él En todo tiempo tengo un río de alabanza a él En todo tiempo tengo un río de alabanza a él En todo tiempo En todo tiempo tengo un río de alabanza a él ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Para los que no son familiarizados con esto Un Praise Break se usa aquí en los Estados Unidos Para darle oportunidad al pueblo para que se vuelva luego para Cristo Ok So vamos a contar Cuando nosotros digamos Praise Break Ahí está su chance ¿Está bien? No aguante nada De lo todo Todo su cuerpo, todo su ser En todo tiempo lo alabra a él Ok, ok Ready? One, two, one ¡Brake Break! Yo soy un alabanza caminando Yo soy un alabanza Yo soy un alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo lo alabra a él Yo soy un alabanza caminando Toda hora, todo tiempo Yo soy un alabanza caminando Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo lo alabra a él Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo lo alabra a él Que en todo tiempo lo alabra a él Todo mi cuerpo, todo mi ser En todo tiempo lo alabra a él